Música Cobarde son ustedes, pensaron que no podía Vi subiendo poco a poco, me estoy superando cada día Ya no corro con los falsos, mejor corro con los real Ahora me están tirando la que dijen que nunca lo lograría Difícil quitarme, eh Me mantengo en mi lado, siempre en mi lado Difícil frontearme, eh Siempre organizado, mi esquina burlao Difícil quitarme, eh Me mantengo en mi lado, siempre en mi lado Difícil frontearme, eh Siempre organizado, mi esquina burlao Los siglos pasan y me mantengo maquinando Dándome cuenta el que quiere quitarme Ya yo le di la orden a mi grupo Para que quiera falsear, que de una vez me llame Aquí yo siempre tengo mi careta puesta Sigue trabajando, por favor no te detengas Tu familia confía en ti, no olvides de donde vengas Que puede ser que de ese barrio el apoyo tú lo tengas Hay pilas de gente que a mí me tienen odio Yo solo dejo a Dios porque él con eso lidia La envidia no mata, pero mortifica Tú te mortifica tanto que el progreso te da envidia Me mando a mi lado, mami dice no duerma Que el éxito en la vida ya no guarda reserva El que trabaja mucho, bendiciones conserva Tengo once millones en popular y reserva Difícil quitarme, eh Me mantengo en mi lado, siempre en mi lado Difícil frontearme, eh Siempre organizado, mi esquina burlao Difícil quitarme, eh Me mantengo en mi lado, siempre en mi lado Difícil frontearme, eh Siempre organizado, mi esquina burlao Fija de troce, pero lo logré Trabajando duro fue que lo joseé Ahora vine con CS Despacio, pero la fama crece Dios tiene guardado lo que uno se merece Pila de trompes son de en la calle, pero son estupideces La bendición de mi madre a mí me fortalece Ahora estoy en alta, nadie va a quitarme Fija de efectivo, están pagando por mirarme A los panchos que le dan pa' mí, media pa' tripearme Trabajando duro fue que yo lo joseé De computado en la calle, pero me quité Me puse pa' lo mío y así yo, ye Difícil quitarme, eh Me mantengo en mi lado, siempre en mi lado Difícil frontearme, eh Siempre organizado, mi esquina burlao Difícil quitarme, eh Me mantengo en mi lado, siempre en mi lado Difícil frontearme, eh Siempre organizado, mi esquina burlao Tú no sabes lo que yo he pasado Todas las veces que me he develado Tras de un sueño sacrificado Nunca me le viro a los que están a mi lado Voy a ser leyenda, ya yo estoy probado A callele la boca a los que me han criticado Pa' el carajo, los que se me han virado Y hoy en día no están a mi lado Difícil quitarme, difícil quitarme Va a ser un bobo pa' mí, llegame Ni con la CIA van a ubicarme Llegan dos cheques de federales Se pueden morir, no vamos a bajarle Me supere, me supere Hoy estoy aquí, mañana no sé Solo ten fe que yo llegaré Difícil quitarme, eh Me mantengo en mi lado, siempre en mi lado Difícil frontearme, eh Siempre organizado, mi esquina burlao Difícil quitarme, eh Me mantengo en mi lado, siempre en mi lado Difícil frontearme, eh Siempre organizado, mi esquina burlao En verdad quieren quitarme A mí tienen que bandadarme No saben lo que ha pasado, yo lo que quiero es superarme No viene desde cero pa' reclamarme Siempre con los míos, pero nunca con los de nadie Panomo como tú, los que quieren difamarme Ahora vengo desde cero Pila de gente me quieren via abajo Me llevan a la contraria y los mando pa'l carajo Yeah, eh, eh Primero Dios, Manuel C.S. Jason Tom Ring Ram Music, Al Ciel Marco Estilo John Davey, El Boogie Prrrrrrrra Y Sabrita Repesen El Yol La Cori De Trevor Al RD De los míos Chanchi Flow Dímelo DJ Reddy Richard, que lo que Fran Elky Flow Dímelo Viejo Kino El Gallo Henry Brito Y Suri Nos quedamos con todos en esta vuelta Dímelo Rafa Dímelo Rafa Dímelo Rafa Dímelo Rafa Dímelo Rafa Dímelo Rafa